¡Esperm! 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 ¡De Chiva Mayor! ¡De Chiva Mayor! ¡De Chiva Mayor! Queremos mandar saludos especiales para mi carnalito el Chiva Master para toda mi gente de Blue Club Nueva York para las borras, Lomas 33 Lomas 33 Y por vida, los rumbos en Puebla y el Carnavalino Trique y un Master Boy y el famoso Tormón y Salito Gonzá Ahora sí que lo que me avisan quién sigue Nos vamos a aventar el siguiente tema Dedicado en especial para toda la bandita Que nos acompaña de Tlaxcala Este tema lo presentamos allá en San Luis Potosí Y fue por un éxito, escucha Hoy no lo escuchaste, este es la campeona potosina ¡Rica para bailar y goza! Y ya viene mi canalito, Rico en Latino Campeona potosina Para esos niños locos Para la Wok, ochenta Para dos compas Para el Roque, Ricky, para el Rino Ahí está para la reina Tlaxcala y ese oso Con Rindo y con Chavo Campeona potosina De cielo cae un granizo Y en la tierra se deshizo Somos gatos negros Virio Chiso Ahí está para mi canalito el Chiruto Hasta el Peter Hoppo Para ese grande Coco Hoy con el Chivo Mayor Próximo gran aniversario De Sonido Chirta Con la presencia En los pastos de España ¡Mendios de noviembre! Próximo 22 de noviembre Allá nos vemos Todo gratis Parece como Ica y Ica Coco Rojo Ica S Para mi compadre Sonido Becky Hasta la Pantaleña Ese famoso gato Así una potosina Para toda la unión 214 Para los niños del Pedregal San Lucas San Lucas San Lucas Don Quiero Vino Si quiero cerveza Quiero un saludo Para mi princesa Claudia Con Quien Peña Lo dices el tachoso Hace que aguanta La escala Muchas guayas Busca cama Grandezas Los chavatos Esca de los dos Los llevan por naturaleza Bienvenidos Para toda la organización loca Toda la onda loca El cantalito el pichón Para esos nuevos 80 El Chucky Esos niños locos Bienvenidos Para todos los angelinos 312 A poco Chile Niños del Leal Para todas las leñas Y fieles Bienvenidos Para todas las bandas unidas Alien Esa maldita De la once San Peter Yoni Para ese COVID 100% Con el chico mayor Para mi canalito Como en galleta Tranquilio y al pichón Mi viejita de Guadalupe Descansa en las alturas Cuida Todos los chavatos Esca de loso En toda su locura Tan pica Chup A ese nava A mi canalito Jordan Ok A continuación Les vamos a dejar Buenas manos Espera Vamos a dejar A uno de mis Jandalitos ¿Quién es? Ah pues ya vienen Los festejados Ahora si que bueno Nosotros Vamos a dejarlos En buenas manos Queremos recordarle Que este es uno De los grupos Que está causando Sensación Ahora si que Pueden checar Fotos y videos En Youtube Hemos presentado Los temas De los maestros Cumbia Tanto San Luis Potosí Puebla Pachuca Hidalgo Escoco Hoy Hoy los tenemos En vivo Queda con ustedes Los festejados Maestros Cumbia Chivo 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 Chivo